Los misterios que hay detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe fueron los que hicieron que creciera su veneración por los indígenas del centro de México, ya que veían en ella un rostro familiar y sigue siendo admirada por millones de personas de todo el mundo. Toda ella es un códice, un códice pictográfico, un libro abierto que supieron leer muy bien los indígenas, no así los españoles, los colores, la luna, las estrellas, el sol, las flores que tienen su vestido, la manera en que incluso está parada en forma como danzando, se le ve así como una rodilla flexionada, al indígena le dijo todo. El fraile franciscano nos dice que la flor que tiene debajo de la cinta negra de su vientre, representa un nuevo inicio de esperanza para la nueva raza, y eso es lo que la guadalupana trae de mensaje para el mundo, después de 484 años de su aparición en el Cerro del Tepeyac. Este cambio de época a muchos nos desconcierta, a muchos nos deprime, a muchos nos estresa, a muchos nos tiene inseguros y desconfiados. El sacerdote señaló que en esta época de incertidumbre es necesario recobrar la fe y la hermandad para ser un pueblo tolerante y reafirmar el respeto hacia el prójimo, para poder salir adelante de todos los problemas sociales. Para Coasar TV, César Hernández.